A partir del próximo lunes 7 de marzo comenzarán cuatro grupos conformados por unas 147 mujeres dentro del programa de alfabetización primero y segundo ciclo de la educación general básica, el cual se desarrollará en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. El año pasado atendieron a unas 87 mujeres, pero para este 2016 la cantidad prácticamente se duplicó. Por esa razón se tomó la decisión de abrir cuatro grupos. Como todos los años vamos a inaugurar el programa de alfabetización que hace unos cinco años dio inicio y ha venido con tanto éxito que este año tenemos matriculadas a 147. El año pasado eran 80 mujeres y este año aumentó el número increíblemente. Esto nos hizo abrir otro grupo más, entonces ya no son tres sino que son cuatro los que vamos a atender este año. Por muchos años la Asociación de Mujeres Gineleñas brinda la oportunidad a muchas de aprender a leer y escribir, además de que concluyan sus estudios en primaria. El curso se brinda tras un convenio que existe con el Ministerio de Educación Pública por medio del programa de alfabetización y educación básica de adultos. Precisamente este viernes 4 de marzo a las 9 de la mañana será el acto inaugural y debido al poco espacio en la Casa de la Mujer se coordinó para realizarla en esta oportunidad en el Salón de Actos de la Regional de Educación en Barrio Las Américas. Gracias por lo grande que ha sido el programa y aquí no cabemos, este año se va a hacer en la regional, ahí vamos a hacer un acto formal donde vamos a recibir a las señores, les vamos a explicar el horario y vamos a tener representación también de todas las personas, de los encargados ahí del programa, Don Freddy Ajun, Don Omer Fonseca, Don Jairo Velázquez, que siempre nos han acompañado y nos han apoyado con este programa. Ya las clases iniciarán este lunes en diferentes horarios. Y desde los días lunes y martes en los horarios habituales que son de 8 a 11, de 1 a 5 que ya, bueno de 8 a 11 ya van a ser dos grupos, no solo uno, de 1 a 5 y de 5 a 8. ¿Cuánto duran? Bueno, se extiende desde marzo a octubre de cada año. Por medio de este curso muchas mujeres han logrado salir adelante en sus estudios.